sigamos con harino maker ataca de nuevo el último nivel estuvo lo cuas este nivel no está tan bien diseñado pero eso no le quita lo dificultoso es hacer una vida a demonios por lo menos no son tan mala onda voy a dejarnos morir sigamos avanzando por arriba y por abajo nadie lo sabe este nivel está loco dice que hace bajo pero que me trolearon todo para hacerle caso uno confía en los creadores y lo defraudan a uno y ya me lo sé y no pasa por ahí no 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 ahora sí vamos no 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 por aquí pero no 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 pero a me engañó al desgraciado vamos con el siguiente harino maker bueno, por lo menos son moneditas oh, grandioso no puedo creerlo ahí hay algo interesante oh bueno, por lo menos uy, que se me mata, no se tipo ah, si me mató agarre el atajito bueno nivel oficial nos quedan dos más uy, 7% este está terriblemente difícil lo han pasado muy pocos no sé por qué no sé por qué pero ya me lo imagino bueno tenía que haber sido algo así como que aquí salen más estos tipos o de morio o de morio o tortuga tiene que haber alguna forma de pasar por aquí pero oh, demonios buen nivel este, eh subete, subete, subete oh, demonios subete, subete, subete bájate eso mero ahora voy yo ah ching ah, ahí está, perfecto ah, ahí está, perfecto mierda, todo por... ah ahhh estaba, pero si hubiera tenido como que poder o no, que poder qué qué nos esperamos ¡Pero mierda! ¡Vaya! ¡Aleluya! ¡Qué difícil nivel, eh! ¡Uy! De los más complicados que he jugado, pero bueno. Siete personas y por último el labio del amor. Otro nivel que ha pasado 17%. Aquí debe haber algo, yo creo, o algo así. No, ¿qué? Me metieron aquí. ¡Oh, oh! Bueno, por lo menos lo pasan. ¡Vaya, Nonguito! ¡Oh! ¿Qué demonios? Por ahí no es. ¿Qué demonios? Por ahí no es. ¡Vaya, ¿está? ¡Vaya, está! La capa. Uy. Creo que hasta aquí llegó la capa. No importa. ¡Párate! ¿Y ahora aquí qué? Ok, ¿puerta? ¡No puede ser! Ahora ya sé por qué Lo pasamos pocos Está bien difícil esto Ya no, es por qué me metí Buen Yoshi Uy, uy No manches con tu vida No hagas eso Yoshi No me espantes así Uy, se quedó Quedó Pero podría tempar al otro lado No, no, Yoshi A ver No, esta cosa me va a matar Uy Aquí no hace cosas Ahora sí Vaya Está larguito este nivel Una espejita Bien Cachillo Uy, apenas Y pasábamos Oh oh Explosión es por todo lado Ah Ah Está difícil este nivel, ah, qué difícil el nivel. Ahí está, excelente, ahora a ver si no pierdo mi capa, con los pinches perros que hay aquí, ok, no llegan, deja que llegues, ok, uy, bien, 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 nos libramos de ese tipo, ahora sí tengo que cuidarme porque está bien canijo esto, aquí, sí, no puedo creerlo. ¡Ay, no lo puedo creer! ¿Para qué onda? Y ahora como subo. No sabía que me las podía comer. Bueno, eso por lo menos ya hizo más fácil esto. Es que lo tengo que matar, si no me va a matar a mí. Ahí está. Mmm, fantasmas. Ahí está, canijo esto. Vamos a ver si sí pasó. Uy. Lo siento, Yoshi, pero... No olvides, casi muero ahí. Ya mejor ni lo he buscado. Ah, qué nivel tan más complicado. Así, ya mejor, quiero 2017. Bueno.